Este domingo 16 de junio, Trancoso celebrará una edición más del Festival del Pan Ranchero y el Condoche, en donde los asistentes podrán degustar de uno de los platillos dulces y salados más reconocidos de la región, así como de varias actividades que amenizarán este evento, que iniciará en punto de las 10 de la mañana. Habrá venta al público, habrá degustación, tendremos bastantes invitados a nivel estatal, a nivel municipal, destacados productores, personalidades, para hacer esta celebración algo muy importante. Debo comentarles que durante todo el día habrá lo tradicional de Trancoso, todo el aspecto cultural, desde la danza de matlachines hasta bailables, cantantes, en esta celebración tan importante como es la celebración del día del Condoche y el Pan Ranchero. El alcalde de Trancoso, César Ortiz Canizales, informó que este año se invitaron más de 20 mil pesos en la organización y que se espera un incremento en el número de visitantes que acudan a este festival. Casi más de 2 mil personas, entre 1.800 y 2 mil personas son la gente que se acerca a degustar este tipo de gastronomía, pero debo decirte que en esta ocasión esperamos más, esperamos llegar a las 3 mil, toda vez que hemos hecho una convocatoria amplia a la región y que estamos desde perifoneo, póster y por supuesto lo que ustedes nos harán ayudar como medios de comunicación para poder congregar a más de 3 mil personas en este importante evento. El evento contará con la participación de 12 productores locales, quienes serán los principales beneficiados tras la derrama económica que se espera para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Marques.